Argentina en Noticias Plan Conectar Igualdad. Las 23 provincias argentinas recibieron más de la mitad de las computadoras asignadas. En la primera etapa del plan se entregaron 358.227 netbooks, completando así el 62% del total estimado. Además, el plan profundiza la capacitación de los docentes para el uso de las máquinas en el aula mediante cursos y seminarios brindados a escala nacional. Internos del Servicio Penitenciario recibieron sus certificados de capacitación en informática. Se trata de un programa conjunto entre los Ministerios de Justicia y Trabajo destinado a personas que cumplen condenas en la cárcel de Ceisa y las unidades penitenciarias 23 y 31. Hoy hemos tenido la satisfacción de entregar junto al ministro Tomada 30 certificados de estudios en programación informática. Es una carrera, digamos, es un oficio bastante complejo de aprender y nuestros internos han demostrado voluntad, ganas de formarse en esto. Han colaborado también empresas privadas que ya han ofrecido trabajo a los internos, incluso les van a dar trabajo antes de salir en libertad, o sea que van a poder cobrar un salario como programadores informáticos aún estando dentro de la cárcel. Y también esto garantiza que cuando salgan van a tener una demanda laboral muy fuerte que hay en Argentina de programadores. Se redujo en un 32% la cantidad de accidentes viales durante el recambio turístico de fin de año. La Agencia Nacional de Seguridad Vial destacó el trabajo conjunto realizado con Vialidad Nacional y la Gendarmería para el control de tránsito en las rutas. Durante el fin de semana largo por las fiestas de fin de año se retiraron 42 licencias de conducir en distintas rutas por no tener la documentación al día, no poseer la verificación técnica vehicular y superar la velocidad máxima de cada lugar.